Olvídense, no voy a hablar de paz ni nada porque vamos a hablar de Niurka Márquez y Laura Zapata. Sí, que quienes, bueno, como ustedes recuerdan han estado metidas en la Tercera Guerra Mundial Televisiva entre palabras que ha opacado hasta las polémicas entre Donald Trump y Hillary Clinton, no sé si así lo han sentido. Bueno, ayer vimos como Carmen Salinas y Niurka acudieron a la Procuradur... ¿Cómo que se dice? Procuraduría. Gracias muchachos, pero ¿qué haría yo sin ustedes? La Procuraduría de Justicia para presentar una denuncia por amenazas de muerte de parte de los fans de Zapata. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver lo que sucedió. ¡Híjole! ¿Dónde está Niurka? ¡Niurka! ¡Niurka! ¡Carmelita! ¡Le veo a Carmelita! ¡Ven! Mi vida, ¿dónde está, chiquita? Aquí ya. No, no, es que me hablamos mucho porque sobre todo porque tiene niños, sus hijos para mí son unos niños, sí. Y me preocupa mucho la seguridad de ellos y la de ella, por favor. Carmelita Salinas dio la cara por su amiga Niurka y se presentó junto a la actriz cubana en la Procuraduría General de la República para imponer una denuncia por las amenazas de muerte que ha recibido en Twitter y que fueron retuiteadas por Laura Zapata. Entre, entre compañeros no se debe de, una cosa es que nos, digamos, cosas y que nos choteemos y que vacilemos, pero ya llegar a amenazas de muerte es mucho, muy delicado. Es que se necesita de veras este estómago para poder amenazar de muerte a otra persona. Por su parte, Niurka, quien llegó vestido de blanco y visiblemente molesta, agradeció la presencia de su amiga Carmelita. Desde que empezó con la política, me dijo, estoy a tus órdenes, misma lo que necesite, le dije, ojalá que nunca. Pero gracias, le mandé las fotos de los Twitter, que recibieron ustedes los medios también, y Carmen enseguida respondió de inmediato. ¿Vas a llegar hasta las últimas consecuencias? Hasta las últimas consecuencias, es un delito la apología. Minutos después y tras haber hecho la denuncia, Niurka salió de nuevo a atender a la prensa. ¿Qué te dijo la autoridad, Niurka? ¿Qué te dijo el procurado? Que obviamente van a tomar cartas en el asunto totalmente, y me ofrecen protección y todo. O sea, estoy bien. ¿Te van a poner espontas? ¿En qué contas? No, no, no. No podemos hablar de nada de eso. No, pero yo tampoco soy de andar con guarugas y esa... ¡Ay, no, qué horror! Y ante la pregunta de si le gustaría ver a Laura Zapata entre rejas, no se pierdan su reacción. Soy quien para decidir eso. Y eso es algo horrible lo que acabas de decir. Yo no quiero ver a nadie dañado. Esto, vine a este edificio para que no sea yo ni mi familia los dañados. No quiero que vayan a equivocar las notas. A mí me da la impresión que en la procuraduría... ¿En ese lugar? ¿Cómo sí? Sí me cuesta totalmente. Yo te entendí. ¿Te pregunto? En ese lugar, que quiero decir, procuraduría de la justicia mexicana, pasa más cosas que en un canal de televisión. Sí, tú lo has dicho. La señora Arely Gómez, quien es la procuradora de México, ella tiene más trabajo que tú, Erika Lavegna. Ah, sí, pero imagínate. Es que, en serio, se ha convertido en un lugar bastante mediático en donde los periodistas que cubrimos fuentes de espectáculos hemos tenido ese lugar como centro, como foco. Ya no vamos a discutir. Imagínate tú, ya no vamos a ningún lado. Ya vamos a la procuraduría de México, que si Key del Castillo, El Chapo, ahora Nurka, Carmen Salinas, Laura Zapata. O sea, y no lo digo con tono de burla, lo digo como una preocupación, o sea, con una preocupación grande, porque yo pensé que en un centro tan serio como este se discutían cosas realmente de peso. Y ojo, no es que una amenaza de muerte no lo sea, pero sí me puse a preguntarle al equipo de producción, por ignorancia de mi parte, si algo de esta forma tiene procedencia. Si podría uno ir a la procuraduría, llámala de cualquier país, en este caso de México, y decirle al procurador, en este caso Arely, Araceli, ya ni me confundo yo con los nombres. Arely, preguntarle, doña Arely, o sea, a mí me están amenazando los fans de una persona que se llama Laura Zapata y ella retuiteó esta información. Yo quiero saber, Lucho, Carla, Erika, ¿esto procede o realmente mi cuestionamiento es de una persona ignorante como yo? Mira, en este momento yo te puedo decir que sí podría proceder y ¿por qué te digo? Claro que sí, ¿por qué? Porque ellas están denunciando apología al delito. Y que ustedes se acuerdan que estuvimos mencionando muchísimo en Suelta la Sopa, la apología al delito, ¿por qué? Porque resulta que Gerardo Ortiz estuvo a punto de ir a prisión por apología al delito. ¿Y por qué? Porque en un trabajo de él, en un video musical, se estaba golpeando y matando, asesinando a una mujer. Entonces, en ese momento le estaban atacando por, o le estaban criticando por feminicidio. En este caso, Laura Zapata ha retuiteado amenazas de muerte. Por tanto, ella está haciendo apología a todas estas personas que a través de las redes sociales han amenazado de muerte a Niurka Marcos. Entonces, en teoría sí podría proceder. Por eso, yo repito lo que dije ayer. Laura Zapata, dile a tus fans que no. Este es un tema que parece que altera a todo el mundo como a Niurka. Ahorita estamos todos alterados. No va a ser la primera vez que una persona bajo un seudónimo le dice cosas preocupantes a otra. A ver, ahora además, estamos hablando de dos chicas escándalo. Las amamos, amamos a Niurka, amamos a Laura Zapata. Pero sabemos que a las dos nos encanta estar mucho en las noticias y todo eso. Por el lado de Niurka, bueno, se le critica mucho porque usa palabras altisonantes y es un poquito exagerada. Como es ella, ¿no? Este personaje. Y luego tenemos a Laura Zapata, que es una señora toda elegante, con mucha cultura, pero que igual se avienta sus buenos. Entonces, bueno, en realidad yo creo que es una bronca entre ellas que está muy padre porque está haciendo mucho escándalo. Pero yo dudo que en la fiscalía vayan a decirles, ¿cómo no? Déjenme tomo nota. ¿A quién están amenazando? No. Aquí en Estados Unidos hay una policía cibernética en donde sí se persiguen estos delitos. En México no sé cómo funciona. Debe haber policías porque por lo menos cuando Ericka montó una foto mía en su Twitter o en el Instagram, me dice que estoy un poquito más gorda que tú. Pero yo no las monto con faja, Carolina. Yo no las monto con faja. Que, claro, tú sí. Bueno, y ahora vamos. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.